Fue este miércoles a eso de las 1.45 en que llegó el avión Hércules a la ciudad de Calama para poder llevar y trasladar a pacientes COVID-19 que se encuentren grave en el hospital. Estamos llegando ya al noveno traslado en solo 72 horas de pacientes críticos con la finalidad de poder aumentar la capacidad que tenemos de poder tratar personas en el hospital Carlos Cisterna. Este es un trabajo en conjunto que se ha hecho con el personal del hospital, con el personal por supuesto de la Fuerza Aérea y del SAMU. ¿Qué vamos a lograr con esto? Vamos a lograr en los próximos días seguir con traslados y de esta manera poder alivianar la carga que tiene el personal del hospital y poder trabajar como una sola red. Hoy día dos personas del hospital Carlos Cisterna se van a atender en Arica y de esta manera vamos a poder seguir recibiendo personas que en los próximos días puedan agravarse en la ciudad de Calama. La idea es que sigamos apoyando estos traslados y sigamos haciéndolo en virtud del aumento de casos que hemos tenido y la posibilidad que en los próximos días tengamos aún más necesidades de cama. Así que vamos a seguir, vamos a trabajar como una red y vamos a trabajar todos en conjunto para poder vencer al coronavirus en nuestra región. Y aquí es importante la actividad colaborativa que están haciendo todas las organizaciones con el objeto de poder obviamente que disminuir el contagio, pero también cuando ya están contagiadas las personas poder trasladarlos a otras ciudades. En este caso estos dos pacientes se dirigen a Arica y estamos viendo la posibilidad también de trasladar próximamente a otras ciudades todo esto, obviamente que he coordinado a través de Santiago, pero también con el apoyo del gobierno regional, el apoyo de la Fuerza Aérea y favoreciendo, como dije anteriormente, todo lo que es la salud de nuestros ciudadanos. Finalmente fueron dos pacientes de los cuatro que se tenía estipulado, principalmente porque este avión viaja con un equipo multidisciplinario de salud para poder determinar la realidad de estas personas y si es que pueden ser parte de este traslado y no sufren algún tipo de emergencia. Esta noche estamos presenciando el apoyo que comprometió el subsecretario Zúñiga con Calama y hoy día estamos teniendo la oportunidad de trasladar pacientes graves desde Calama hacia la ciudad de Arica con el apoyo fundamental de la Fuerza Aérea de Chile. Como calameños estamos muy agradecidos de estas gestiones y creemos que este es el camino de poder seguir apoyando a nuestra comuna para poder enfrentar esta pandemia del coronavirus. Cinco traslados son los que se han realizado en estos días aquí en Calama y que buscan dar como concepto primordial el hecho de que ya no se piensa solamente en un hospital, sino más bien en una red de asistencia y de apoyo para diversos pacientes, de tal manera de poder tener camas en cualquier recinto hospitalario que exista en el país. ¡Gracias!